¡Hola! El día de hoy te traigo este enterito de Santa Claus. Está perfecto, no hay un atuendo mejor para Nochebuena. Además, es calientito, está súper abrigador, así que tu perrijo no sufrirá de frío. Así que, ¡comencemos! Yo voy a trabajar con esta talla, en la misma que hice el disfraz de duende. Puede ser una talla 4 o una talla 6, depende del lugar de donde tomes la información. Estas medidas, bueno, específicamente para este molde son de largo 46, de cuello 35 y de pecho 52. ¿Por qué te las digo? Porque en las listas o en las tablas que yo encontré con las tallas, en algunas, por esas medidas, eran 4 y en otras eran 6. Estas rayitas aquí de la cintura las hicimos en el disfraz de duende. Si no lo has visto, aquí en la esquina superior derecha te dejo el link para que puedas ir a verlo. Hay que generar esta rayita aquí, que es una curva que nos va a funcionar como si fuera el saco de Santa Claus, la parte de abajo del saco. ¿A qué medida la vas a hacer? De la distancia que tienes aquí, traza la mitad. De la distancia de la línea de abajo de la cintura, la segunda línea, primera línea, segunda línea, y el final de la colita marca la mitad y te vas a ir para arriba. ¿Qué? ¿En qué punto? En el nivel de arriba. Aproximadamente también a la mitad de esta línea que se sacó cuando hicimos el disfraz de duende. No hay un tamaño, no hay que yo te pueda decir a tal distancia o a tantos centímetros, pero mira, está que será el doble de la cintura, como si tú midieras esta distancia hacia abajo y generas la línea. ¿Qué distancia tengo aquí? En mi caso, para esta talla puse 4 centímetros, pero no significa que para la tuya sea igual. Eso debe de ser a tu consideración. Y vas a generar esta línea que es curva. Lo estamos haciendo igual o va a quedar muy parecido como el enterito de bolitas. También aquí te dejo el link para que si no lo has visto puedas ir a verlo. También está muy bonito. Se hace también esta curva. Ya con este molde, porque este va a ser mi molde base, yo generé dos. Hice uno para la parte de abajo con centímetro de costura. Acuérdate, esta se podría decir que es la línea de corte, pero necesita centímetro de costura. Este nuevo molde, yo ya le puse la costura, que es el pantalón. Este va a ser mi pantalón y se cortó en tela doblada. También tengo la parte del pecho como si fuera el saco de Santa Claus. Llega hasta esta línea más el centímetro de costura. Porque si no, ¿cómo los vamos a unir? Mira, mi molde de abajo ya tiene centímetro de costura. De este lado no, puesto que es tela doblada. Entonces hasta aquí llega mi línea y tiene todavía el espacio de centímetro de costura. Mira, el corte en tela también es con tela doblada de este lado. Así queda mi molde o mi pieza ya en la tela. La manga, la manga no le cambia nada, es la misma que utilizamos en el disfraz de duende. Mira, acuérdate que tienes que cortar dos como espejo. En el caso de la capucha, la capucha la hice como en el disfraz de Mickey Navideño. En ese disfraz yo te enseño cómo transformar lo que es tu capucha normal, la que tiene la curva. Y la vas a hacer así en piquito. Aquí, igual en la esquina superior derecha, te dejo el link para que vayas a verlo si es que no has visto ese video. Y sepas cómo hacer la transformación de tu capucha normal con este piquito. Ahora, tengo mi capucha con tela doblada y tengo la tira que va aquí enfrente. Esta se monta dobladita así, que va a ser como el ribete de la capucha. Tengo el cuello. El cuello es de 35 porque esa es la circunferencia de este escuincle y de alto es 12. Este va a ser mi cuello, el cuello es blanco. Ahora, la tira de la espalda. ¿Cómo vamos a sacar esta tira? Es una tira que va a simular el centro del saco. Esa tira va a venir aquí. La vas a medir desde este nivel hasta el final de la línea curva que hicimos. Y la vamos a montar doblándole solamente las orillitas. ¿De qué ancho la vas a hacer? Tú calcula este ancho. Si tú ves, espero que sea elegible. Es más o menos la misma distancia. No la queremos muy grande porque no va a parecer nada más como la tira de los botones más o menos. Nos va a servir porque aquí vamos a montar los botones que imitan el saco de Santa Claus. Entonces, no tiene que ser muy ancha. En mi caso, mide 8,5. También tengo otra tira. Esa tira es la parte baja del saco. Esta. Tú vas a medir esta distancia y vas a sacar una tira. Esa tira tiene que ser doble porque la vamos a montar así. Como si fuera un ribete. Y la vamos a poner aquí. Entonces, mides esta distancia por dos porque también tiene que cubrir el otro lado de la tela doblada. Yo le estoy dando de ancho 8,5. También debes de tener tu tira del ribete. Esta es por donde pasa el resorte. Esta no tenemos ningún problema. Ya la hemos utilizado muchas veces. Esta mide 5 centímetros de ancho. De largo, pues no hay un largo específico puesto que todas las telas son distintas. Los puños. Yo estoy haciendo los puños blancos. Son de ancho 6 y de largo 18. Y mi cinturón. El cinturón es exactamente el mismo que utilicé en el disfraz de duende. Acuérdate que tiene que ser proporcional a la hebilla que tú vas a utilizar. Mira, yo ya hice mi hebilla. Si quieres saber cómo hice esta hebilla, te invito a que vayas a ver el video de disfraz de duende. Ahí te explico muchas cosas que vamos a utilizar o que vamos a retomar, por decirlo así, en el video de hoy. Así que no está de más que le vayas a echar un vistazo. Y ahí te explico cómo hacer esta hebilla. Entonces, tú vas a sacar esta tira en función a esta hebilla. Tiene que hacer esto. Tú la tienes que cortar para que puedas pasar esta tira así. Que nos va a servir como la hebilla del saco de Santa Claus. Entonces, el tamaño del cinturón depende de la hebilla que tú vayas a ocupar. El ancho. Yo, mi hebilla, o perdón, mi cinturón lo voy a coser por aquí y esta tira la voy a voltear. Que es la que voy a utilizar. Estoy haciendo exactamente la misma medida y todo igual que como en el video del disfraz de duende. Entonces, estos son todos los cortes o toda la tela que vamos a utilizar en este sentido. Así que vamos a empezar con la costura. Vamos a comenzar con la capucha. Hay que cerrar la parte alta. Vas a coser por aquí a un centímetro en puntada recta y vas a sellar zigzag, over o falso over. Te tiene que quedar muy bonito porque esta parte es visible. No lleva forro. Entonces, que te quede muy prolijo. Nuestras mangas también ya las vamos a cerrar. Acuérdate que cuando tú cosas las mangas te tienen que quedar encontradas. No las vas a coser en el mismo sentido. Me explico porque una es derecha y otra es izquierda. Vas a coser a un centímetro y también vas a remallar puntada recta y zigzag. Aquí en el pecho vamos a poner la tira que yo te comenté que era para los botones que va aquí en medio. La cual es esta tira que yo tengo aquí. ¿Cómo la vas a montar? A lo mejor tú quisieras y sí se podría que la hagas doble. La cosas por el centro y la voltees. Yo no lo hice así porque siento que me va a engrosar demasiado. Entonces, lo único que voy a hacer es doblar un poquito a la orilla con que me voy a guiar con este punto. Con esa esquinita que está ahí la voy a colocar. Le voy a poner unos alfileritos y luego del otro lado igual. Que te quede aproximadamente a la misma distancia. Yo pienso, mira, aquí siento que me quedó un poco corta. Que quizá yo no le aumente. Yo creo que sí, ¿eh? El centímetro de costura. A lo mejor lo hice a la medida. Cuida que no te vaya a pasar eso ahorita que lo estás viendo aquí conmigo. Vas a coser en línea recta por aquí. Solo línea recta. Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer zigzag? Y también por aquí. Los puños también los vamos a cerrar. Así tienes tus cuatro puños. Y vas a poner una puntada recta por aquí en los cuatro. Solo puntada recta. El cuello, lo mismo. Lo vamos a cerrar. Una puntada recta por aquí. Solo puntada recta. El cinturón también hay que cerrarlo. Para que después podamos voltear y ya acomodar en la prenda. Acuérdate que el ancho es en función a lo que vayas a utilizar de hebilla. No te recomiendo que utilices una hebilla de papel o de cartulina o de foamy. Porque no puedes lavarlo. O tendrías que quitar y poner, quitar y poner. Pero va a llegar el momento en que te va a enfadar. Ya no vas a querer poner la hebilla. El traje ya se va a ver medio feo. Así que no. Mejor puede. Sí te va a costar más trabajo en función a que consigas algo que le quede como hebilla. Pero a la larga es muchísimo más cómodo. Solo una puntada recta por aquí. Nada más puntada recta. Aquí en la tira central. Sí la puse como te dije. Pero vieras que no me gustó. Me quedó toda chueca. Me quedó horrible. Y la tuve que quitar. Lo que hice fue que saqué otra tira del mismo tamaño y la cosí. E hice lo que no quería hacer que te dije. Porque mira. Ya viste cómo se hace tan gordito. Esto era lo que yo quería evitar. Pero no. No me quedó. La verdad es que se veía muy fea. Y más porque este polar es muy delgado. Entonces se deforma. Yo tendría que tenerla muy bien sujeta a la mejor hilvanada. Y así sí hubiese podido coser. Pero no. No me gustó. La quité. Te digo. Saqué otra tira del mismo tamaño. Cosí las dos. Las volteé. Y ya volteada. Fue que la puse aquí. Pero pues sí. Mira cómo queda gordito. Esto era lo que no quería. Espero que no me afecte en mi prenda final. Entonces vamos a pegar esta tira. Que es la parte baja del saco de santa. Acomódala del centro. Y vela. Acomodando hacia afuera. No la estires. Así conforme te vaya dando la tela. En mi caso. Porque este polar estira mucho. Entonces. Pues no quiero estirarla de más. A lo mejor yo estoy utilizando polar. Quizá tú podrías utilizar otra tela. Pero eso pues ya es a tu consideración. Yo lo hago así. Pues porque es como frío. Y esta tela es muy calientita. Por eso yo utilizo. Aparte como que tú te imaginas siempre el traje de santa. Así como pachoncito. ¿No? A lo mejor podrías hacerlo en flanel. También esa tela es muy rica. Ya que nos quedó así. Vamos a pasar una puntada recta nada más. Solo una puntada recta. Para que después ya pongamos el pantalón. Aquí que voy a hacer. Voy a marcar el punto medio. ¿Por qué? Porque como estira tanto. No vaya a ser que yo cargue más el pantalón. Hacia un lado que hacia el otro. Primero pon tu pantalón así. Luego lo pasas para acá. Y ya te va a quedar. Derecho con derecho. Los dos derechos encontrados. Y ya lo vas acomodando. Tu marca. Pues va con el centro de la tira blanca. Si es que te quedó al centro. Igual si tú crees que no te quedó al centro. Marca también esa prenda. Yo sé que sí. Porque yo lo calcule. Porque yo lo calcule. Entonces no tengo problema. Porque ese sí es mi centro. Si tú crees. O si las tres piezas se te pueden dificultar coserla. Sepáralas y cose primero una. El ribete blanco. El ribete blanco. Cóselo a la parte del saquito. Y luego ya cose el pantalón. Si tú crees. O si ya crees que tienes la habilidad para coser todo junto. Hazlo como lo estoy haciendo ahorita. Yo creo. O mi teoría es. ¿Te acuerdas que yo te dije? Que este estaba cortito. A mí se me hace que yo me confundí. Mira como este está más largo. ¿Ya viste? Y como tienen la de. El ancho de los dos es muy parecido. O yo lo corté muy parecido. Pues me confundí. Mira. Pero bueno. Aquí nada más le corto. Y aquí. No me afecta. Acuérdate. Aquí cuando hagas este sándwich. La tira. Esta tira. Te tiene que quedar en medio. Tienes que coserla. No se te vaya a zafar. Por aquí. Tiene que quedar cosida. Entonces. Vamos a pasar una puntada recta. Y luego vamos a remallar. Los puños ya los cosimos. Solamente fue una puntada recta. Lo vas a abrir. Abres costura. Pegas costura. Y te va a quedar así. El puño. Entra en la manga. Mi manga ya está cosida. Con puntada recta. Y con zig zag. Entonces mi puño. Entra en la manga. Yo voy a hacer que estas dos costuras. Las casen. Están la costura de la manga. Y esta que es la costura del puño. Que te queden bien juntitos. Y le vas poniendo alfileres. En todo alrededor. En la otra manga. Hacemos lo mismo. El puño. Entra. Ya que te quedaron así tus mangas. Ya con los alfileres. Vas a coser a un centímetro. Las dos. Todo alrededor. Y vas a remallar zig zag over. O falso over. Aquí. Este es mi cinturón. Ya me quedó. Lo cosí. Lo volteé. ¿Qué voy a hacer? Voy a pasar una costura por aquí. Como le hice igual con el duende. Y otra costura por acá. Puntada recta. En las dos. Para que ya podamos meter la hebilla. Y ya lo fijemos. Al saco de santa. La capucha. Ya quedó. Puntada recta. Y zig zag. ¿Qué vamos a hacer con la tira? Que yo te dije que iba a ser. El ribete de la capucha. La vas a doblar. Y vas a marcar el centro. Esta tira. Yo no la estoy haciendo muy gruesa. De hecho está. Muy delgadita. Ahora que lo analizo. Marco mi punto medio. Mira. Ya es la nueva tira. Que saqué. Mi capucha está del lado derecho. Entonces. Esta punta. Va a coincidir con mi marca de punto medio. Y voy a ir acomodando. Hacia un lado y hacia el otro. Y me va a quedar algo así. Ya con todos los alfileres. Voy a coser por aquí. Por aquí. Un centímetro. Puntada recta. Y voy a pasar zig zag. Porque esta costura se va a ver. Tiene que quedar muy bonito. Tiene que ser una costura muy prolija. Aquí. En la punta de la capucha. Voy a quitar la esquinita que quedó hasta arriba. Para que me permita voltear. Y acá le voy a poner un pompón. Estos pompones ya te los había enseñado. Son los que he utilizado en otros videos. Es un pomponcito blanco. Ese lo ponemos aquí. Cosido. Ya la puse. Me quedó así. Por acá ya quedó sellado. Yo cosí las tres. El saco. El pantalón. Y el ribetito. Y si me quedó. Si lo agarró. Ahora. Ya que tienes tu pieza así. Si tú ves. Si lo dejas así libre. Como tiende a irse. Tiende. A irse. Hacia arriba. Entonces. Vas a pasar una puntada por aquí. Y otra por acá. Si quieres cambiar de aguja. O de hilo. Mejor dicho. Por aquí le pasas en blanco. Para que quede bonito. Y ya con esto. Esta tirita. Ya no se va a ir siempre hacia arriba. También cuando pasamos el ribete. Por aquí. Por donde va el resorte. Esta también queda fija hacia abajo. Entonces ayuda. A que esta tira. No se esté levantando. El gorro. Mira. Así me quedó. También lleva una costura aquí. Para que esta tira. Quede fija. Y también se vea muy bonita. Si tú le pasas. Espero que sí sea elegible. Mi pespunte por aquí. Y. En la capuchina. Mira. Así me quedó. Ahora. Vamos a poner el cinturón. Yo ya cosí. Por los laterales. Esta tira de cinturón. La voy a meter aquí en mi hebilla. Y lo voy a acomodar. Yo tengo que calcular. Más o menos. Dónde es la cintura. Yo sé. Que es aquí. Dónde está. Es donde está. Esta curva. Muy planita. Y lo voy a poner aquí. Voy a hacerle. Como le hice. Con el de duende. Voy a coser primero. Hasta aquí. Lo más cercano. Y luego de acá. Lo más cercano. Aquí es más fácil. Porque te guías con el blanco. Ya que hayas cosido. Vamos a empezar a cerrar. El pantalón. Y vamos a coser. En las dos piernitas. A un centímetro. Y vamos a remallar. Zigzag. Over. O falso over. También. Ya vamos a cerrar el pecho. Y vamos a coser. A un centímetro. Con puntada recta. Por aquí. Y después vamos a sellar. Zigzag. Over. O falso over. Ya quedó mi cinturón. Ya quedaron. Ya quedó el pantalón sellado. Con puntada recta también. Ya quedó el pechito. Entonces vamos a poner las mangas. Acuérdate que para poner las mangas. La prenda tiene que estar al revés. Y el pecho. Que se esté viendo hacia nosotros. Entonces. Tú tienes aquí tus dos mangas. Al derecho. Tus mangas deben de estar al derecho. Y tu prenda al revés. ¿Cómo vamos a saber qué manga va en qué lado? Este primer nivel. Es el cuello. Y aquí. El lado que tiene un segundo nivel. Es pecho. El lado que solamente tiene un solo nivel. Es la espalda. Y eso es en las dos mangas. Este es cuello. El primer nivel. Entonces esto es pecho. Y esto es espalda. Si yo tomo esta manga. Para hacer la prueba. Y la quiero poner aquí. Si este es cuello. Mi cuello tiene que ver hacia mí. O sea. Va a hacer la curva. Hacia mí. Porque el cuello baja al pecho. Esa es la manera en la que yo identifico cuál es la manga. Y yo voy a hacer la curva. ¿De qué lado? No pueden. Las dos. Acuérdate que cuando tú las cortas. Son contrarias. En esta tela que es muy parecida. Podríamos decir que las dos son iguales. Pero realmente son contrarias. Y mira de este lado. Como embona a la perfección. Ya viste. Yo la meto aquí. Y va a ir cazando. Todo esto. Vas a coser. A un centímetro. Por aquí. Un centímetro. Y vas a sellar las dos mangas. A un centímetro. Y zig zag over. Aquí en el pantalón. Pues ya lo cerramos. Vamos a poner los puños que nos faltan. Vamos a hacer el mismo procedimiento que en la manga. Abres la costura. La pegas. Volteas. Y el puñito te va a quedar así. Este entra. En el pantalón. Mira. Entra. Porque tu pantalón está al revés. Y vas a hacer. Que estas dos costuras casen. Esta costura con esta. Te deben de quedar muy pegaditas. Y vas colocando alfileres. En toda la orilla. Y en la otra pierna. Hacemos lo mismo. Aquí tenemos el puño. Y el puño entra. Casas tus dos costuras. Que te queden muy parejitas. Y vas colocando alfileres. Todo alrededor. Te van a quedar algo así. Hay que coser a un centímetro. Las dos piernitas. Y vas a remallar. Zig zag. Over. O falso over. Quedaron los puños de mis piernas. Cosidos. Remallados. Y todo. Ahora vamos a poner el ribete. Por donde pasamos. El resorte. El resorte. Para que las piernitas. No se le estén saliendo. Esta tira. La que es muy larga. La vas a tomar. Vas a doblar por la mitad. Y la vas a colocar aquí. ¿A qué nivel? 2, 3 centímetros más o menos. En función a la línea de pechito. Aquí vas a empezar a coser por todo alrededor. Estirando la tira. Cuando llegues de este lado. Si te sobra. Pues lo cortas. Por ejemplo. Vas a llegar aquí. Te vas a parar. O vas a sacar. La prenda de la aguja de la máquina. En el mismo nivel de donde empezaste. Pero de este lado. Vas a cortar. Aquí. A la mitad. Para que te quede exactamente igual. Por los dos lados. Ya que cortaste. Pues te va a quedar así. Igualito. Tomas las puntas. Coses por aquí. Ya cocido. Esto ya lo vas a poder doblar así. Y ya vamos a poder montar aquí. Y cerrar. Antes de cerrar. Hay que meter el resorte por toda la orilla. Entonces. Voy a hacer esto. Y vuelvo. Mira. Aquí debes de tener mucho cuidado. Como con el duende. Esto te tiene que quedar adentro. Como sándwich. Así. Si te faltó una esquinita. O crees que se pueda zafar. Mejor descoce. Un poquito. Jálalo. Y vuélvelo a meter. Mira. Ahorita. Yo ya sé que aquí ya quedó bien. Entonces. Perfectamente. Le puedo quitar este excedente. Porque cuando le pase el zig zag. Ahí me va a afectar. Pero ahorita. Que yo ya estoy segura. Que ya lo agarró. No lo cortes antes. Porque si no se te puede complicar. Si tú tienes esto un poco más largo. Es hasta más fácil cuando vas cosiendo. Revisa que te haya quedado bien en todas las orillas. Aquí en el pantalón. En la unión del pantalón. Normalmente se hace esta puntita. Quítasela. Entonces la quitamos. Porque al final. Pues es como un excedente. Que solamente estorba. Cuando vas pasando en el zig zag. Y listo. Así ya quedó por toda la orilla. Vamos a meter. El resorte. Por este espacio que te dije. Mira. Quedó separado. Yo tomé las dos puntas. Las cosí entre ellas. Así. Y voy ahorita a coser. Y así juntito. Pero antes tengo que meter el resorte. ¿Qué resorte tengo yo? Pues es este. El que utilizo para mis chamacos. Pero ya sabes que no es para. Este es para un cachorro un poco más grande. Pero sí me va a servir. Ya salió. Ahora simplemente voy a calcular. Cuánto es lo que yo le quiero dejar. De amplitud aquí. En el pantalón. Yo lo voy a dejar así. Cortas el resorte. Quitas el segurito. Y haces un nudo. Si tú quieres coserlo a máquina. Puedes hacerlo. Yo le hago un nudo. Porque el resorte es tan delgado. Que realmente. Ni siquiera se siente cuando ya queda por dentro. Te aseguras que si es la medida que tú quieras. Y si al final dices. Si es esa. Bueno. Ya le aprietas bien aquí. Y lo acomodas. Lo dejas por dentro. Cierras esto. Y vas a coser por aquí. Puntada recta. Continuando la que traías. Y ya que te haya quedado esto. Le metes. Lo remayas. Le pones zig zag. O falso over en toda la orilla. Ahora. Vamos a poner. El gorro. ¿Cómo lo vamos a poner la cachucha? Yo la tengo aquí. Marca el centro. Porque aquí no tenemos costura. Fue con tela doblada. Entonces. Ese centro. Lo vas a acomodar aquí. A la mitad de tu tira. Porque se supone que tu tira. Está centrada. Ya que lo tienes así. Ponle un alfiler. Que se quede ahí sujeto. Porque aquí me está demostrando. Que efectivamente. Este es el sentido en el que va. Ya que lo tienes así. Voltealo. Vete al revés. Y ya aquí al revés. Velo acomodando. Esta tira. La tira blanca. Te tiene que quedar. Al ras de esta costura. Esta es la costura del pecho. Y ya vas acomodando. Toda la gorra. Se supone. Que me tenía que quedar grande. ¿Te acuerdas? Que yo le cambié. La tira blanca. De enfrente. Mira hacia donde estira. Entonces. Eso hace. Que pues que al final. Aunque sea de una medida así. Pues siempre va a ser mayor. Eso creo que puede ser. Una ventaja. Ahorita. Que mi capuchita. Es más grande. Por la tira blanca. Que yo le puse. Al centro. Bueno adelante. Ya están todos mis alfileres. Ahora. Viene la parte del cuello. Cóselo todo junto. Si se te puede mover. Si se te dificulta. Si la tela que estás usando. Se desliza entre ella. Cualquier cosa. Cosa. Cosa primero esto. Y luego le pones el cuello. Pero si estás usando polar como yo. Y te andas creyendo. Y te andas creyéndola muy, muy. Que no se te pueda mover. Ponlo ahorita. La mitad de tu cuello. Este punto. La costura. Que quede atrás. Mira. Esta es la tira de mi espalda. Entonces aquí. Yo voy a acomodar la costura de mi cuello. Si tú ves. El cuello es más chico. Porque yo siempre trato que el cuello quede. Más pequeñito. Para que le dé forma a la prenda. ¿Qué vas a hacer para que te quede bien? Solamente jala el cuello. Jala el cuello. Hasta que tope aquí con tu punto central. Con la costura de pechito. Y ya ahí en lo que tope. Le pones un alfiler. Y ahora. Si tú ves. Aquí ya está equilibrado. No tengo. Menos cuello que acá. O más cuello acá. Cuando tú vayas estirando. Va a estar equitativo. Si no. La prenda se deforma. Entonces siempre que vayas a hacer eso. Estíralo. Como aquí. Ya que estoy montando los alfileres. Debo de volver a estirar. Para que se ajuste. Al lugar donde yo quiero que quede. Y no me quede cargado. Hacia un lado. O hacia el otro. Puntada recta. Y sella. Zig zag. Over. Falso. Ya quedó. Mira. Aquí ya está mi pescuecito. Bueno el cuello. La capucha. Ya tiene su borla. Ya quedó. Este no recuerdo si te lo enseñé. Mira. Ya todo remallado. Ahora. Hay que poner. Los botones. Que van aquí. Uno. Dos. Tres. O los que tú creas. Convenientes. Tres. Cuatro. Dios mío. Qué vergüenza. Mira nomás. Pues mira. Así nos queda. Utilicé estos botones. Son diferentes. No encontré de los otros. Estos son de los que tienen. Un hoyito aquí. Espero que si se vea. Sí mira. Así. Y ya que los puse. Sí me gustó. Pues así nos queda. Este enterito navideño. De Santa Claus. La verdad es que ahora. Sí puedo decirte. Que está fácil. Porque ya todo. Lo hemos practicado. El gorro. Lo hicimos. Enterito navideño. Miki. La parte baja del saco. Enterito de bolitas. La hebilla. Y el cinturón. Disfraz de duende. La manga. Ranglan cuello. Y todo lo demás. Nos hemos cansado de practicarlo. Porque es mi manga favorita. Así que. No hay razón por la cual. Tú me digas. Que está difícil. La verdad es que es un atuendo. Sencillo. Considero que es sencillo. En comparación. A otros disfraces. Que hemos hecho. Pero el que sea sencillo. No le quita lo elegante que se ve. Es tal cual. Tú lo necesitas. Para tu perrijo. De noche buena. Muchas gracias. Por quedarte hasta el final del video. Regálame un like. Si este video te gustó. Suscríbete. Si aún no lo has hecho. Y acuérdate. Que cuando lo compartes. Cuando compartes este video. Es la manera en la que a mí me ayudas. Te mando un abrazo. Adiós.